¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a chismosear lo que es esta lijadora orbital Stanley. Como podemos ver es de 300 watts y es de 5 pulgadas. O en este caso 12.5 centímetros o 125 milímetros. Lo que es esta lijadora orbital. La verdad es que comparé varias a efecto de buscar la que más convenía. Tanto en precio o calidad. Yo no me dedico a esta parte de lo que es la herrería. Bueno, nada de herrería, nada de carpintería. No obstante pues me gusta tener herramientas para estar haciendo algún tipo de proyecto. Me gustan ahora sí que los proyectos. Es como una buena distracción para mí. A efecto de concentrarme en alguna otra cosa que no sea mi trabajo. Y aquí como podemos ver. Este tiene un motor de 300 watts. Y dice que es de 13.000 revoluciones por minuto. Ah, caray. Creo que sí, yo lo entendí mal. OPM. Ah, no, creo que me equivoqué en lo que son las resoluciones. Bueno, revoluciones por minuto. El punto es de 300 watts. Y en este caso el peso dice que es de 1.5 kilos. Y vamos a ver que contiene lo que es esta lijadora orbital. Vamos a ver que dice que tiene. Y como primer punto pues tenemos aquí lo que es la apertura del precio de la lijadora. Viene con su guardapolvo. Y aquí podemos ver que tiene vaciado donde se desierra para efecto del seguro o que no se salga de la lijadora. Viene de un plástico que se siente como que de buena materia. Y la telita así se ve como que está muy resistente, dura. Es decir, es funcional. Y también vamos a ver que más tiene. Tiene la lijadora lo que es un manual. Un manual de instrucciones. Lijadora Stanley de 5 pulgadas. Ah, mira, aquí tiene lo que es la garantía ampliada en este caso. Y esto que es a los centros de servicio donde puedo acudir en caso de que se descomponga. Si no mal recuerdo me dieron una garantía de un año del producto. Y en este caso pues un año es muy bueno sinceramente. Todo lo he comprado casi por lo regular nunca me ha tocado ninguna falla. No me ha tocado que lo devuelva por que no sirvan. Por lo regular si sirven. Y como reitero, como no lo uso muy constantemente. Pues en este caso me suelen durar mucho las cosas. Salvo cuando hago mal uso de ellas. Que ahí sí ya es cuando se me descomponen. Pero ahí no puedo acudir a la garantía. Porque efectivamente sé que le di un uso distinto. Al cual está especificado dentro de las instrucciones. O dentro del manual. Entonces también ahí soy consciente. Y efectivamente no acudo a la garantía. Viene también lo que es un disco. Igual de 5 pulgadas. De grano de 80. Y aquí podemos ver ya por fin. Lo que es la lijadora. Esta es la lijadora vital. Stanley de 5 pulgadas. Y aquí podemos ver que tiene lo que son niveles. Aquí está nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1 de velocidades. O de energía. Entre mayor el nivel da más rápido las vueltas. Y aquí podemos ver que tiene lo que es su encendido y su apagado. O al revés. No lo sé bien como sea. Pero el punto es de que trae encendido y apagado en un botón. Y con un cubre polvo. A efecto de que no le entre mucho el polvo. De ahí en fuera vemos que lo que es la... Esta parte. Donde se pega lo que son las lijas. Pues. Al parecer viene bien. ¿Velcro? Ah sí. El velcro. El velcro. Se siente que sí aguanta bien lo que son las... Para pegarse. Para adherirse. Y esto es como viene lo que es la lijadora Stanley. Y aquí podemos ver que ya se la instalamos. Se la armamos. Y nada más es de aquí que la cerramos hacia la izquierda. A bajar ahí. A ver. Vamos a ver. Lo metemos. Y pues creo que no. Que raro. Vamos a ver como viene esta cosa. Y dice que... Aquí va. Así está. Y ahí ya se ha apretado. Ya nos sale lo que es la... El guarda polvo. El guarda serrín. Guarda lo que sea. Y así queda lo que son. Es la lijadora. La extensión se siente de buena calidad. No se siente que se vaya... Bueno, que esté muy rígida. Como hay otras que sí son muy rígidas. En este caso es de buena calidad. Y ahora vamos a proceder a lo que es encendido. Ahorita continuamos. Y ahora sí continuamos. Como tal ya fue por la extensión. Ya la conecté. Aquí tengan mucho cuidado cuando la conecten. O siempre pónganle lo que es el... Modo mínimo. A efecto de que si está prendida. No se... No empiece a dar vueltas. Porque como reiteré. Según yo estaba apagada. La conecté. Y como la dejé en máximo. Pues empezó a dar... Vuelta, 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 vuelta. Entonces como precaución. Previo a conectarla. Bájenle a nivel 1. En caso de que la quieran. Y en su caso no la tengan sobre algún... Algún lugar que esté fija. A efecto de que no se raspe. A lo que no quieran que se elije obviamente. Eso nada más como recomendación. Porque yo soy un poco descuidado en este sentido. Algunas veces. No siempre obviamente. Bueno. Casi siempre cuando son con botones así. Cuando son con botones así que... No ubico cuál es cuál. Ahí sí siempre tengo como que el problema. Porque no sé si está prendida o está apagada. Lo que son de apretarle. Como tipo pistola. Ahí sí pues es... Menos peligroso. Porque efectivamente no lo tengo apretado. Pero en este caso siempre tengo como que ese problema de... Que se le ha encendido y que se le ha apagado. ¿Cómo qué? Pero en este caso ya la conectamos. Y esto está en nivel 1. Y como podemos ver... Ahí hace lo que es una función muy muy suave. Obviamente pues en esta no va a alijar nada. Ahí está en el nivel 1. Y con esta como podemos ver. Hasta con la mano la podemos como que detener. Y no se siente que haga ningún tipo de esfuerzo. Lo que es la máquina. Ni que tampoco elije algo. Y en este caso vamos a subirle lo que es el nivel. A efecto de que vayan identificando. Como más o menos funciona esta herramienta. Estamos en el nivel 1. Y aquí dice que... Nivel 2. Ahí como pueden ver como mi mano vibra. Pero igual. El esfuerzo que se maneja en la vibración. Pues yo considero que no es apto para poder lijar. Algo. De manera... Pues eficiente. O sea si se puede lijar. Pero la verdad es que la eficiencia no sería muy óptima. Entonces hay que identificar. Un nivel que no sea funcional. Para lo que vayamos a lijar. El nivel 3. Y aquí está el nivel 3. Como podemos ver. Pues ya se siente un poquito más la fuerza. Aquí no hay que ponerle la mano. Porque efectivamente te puede lastimar cuando la pongas la mano. Esto que hago yo no se debe de hacer. No. Obviamente no. Y en este caso. Ya el nivel 3. Ya tiene mucha fuerza. Mucha potencia. Ya no soy capaz de detenerla con la mano. Porque ese se aparece el nivel 3. Y tiene 5 niveles. Y entonces le fuimos a nivel 4. No. Y como pueden ver. Ya así ya es una potencia muy... Muy buena para lo que es el lijar. Con la lija que ustedes quieran utilizar. Con el disco de lija. Y el nivel 5. Pues ya sería como que mucha potencia. Y hay un nivel máximo. Que ya sería como que el 6 o el máximo. Pero parece que para efectos prácticos. No lo voy a poner. Espero que se quede ganando mi voz. Y si no. Pues se pierde mi voz. Pero se queda lo que es. El funcionamiento de la máquina. Y en este caso. Voy a regresar a lo que es la velocidad. A efecto de disminuirle al nivel 1. Y regresarlo. Y ya. En este caso es como funciona la máquina. Así viene lo que es esta poderosa Stanley. Lijadora orbital. ¿Por qué orbital? Como podemos ver. Su forma. No es circular. Aparte de circular. Se mueve como que para diversos lados. Es decir. Orbita. Y es por eso que se llama orbital. Y en este caso. Ya cuando. Cuando ya la lijadora no sirva. Bueno. El disco de lijadora no sirva. Nada más se retira. Y se cambia por otro. Y con esto concluimos lo que es. El sismoseando. Esa herramienta Stanley. Lijadora orbital. Modelo SS30. Saludos.